Música Hola, muy buenas noches, bienvenidos al segundo capítulo, segunda entrega de De Primera, el espacio que dedicamos aquí todas las semanas entre las Turias para hablar del Real Sporting de Gijón, que sigue empeñado en hacernos soñar el triunfo del pasado Salvador frente al Atlético de Madrid, así lo demuestra la forma en la que los guajes fueron capaces de doblegar a un conjunto, el colchonero que venía con una racha espectacular al morinón, lo sigue denotando, y aquí seguimos empeñados y empecinados en seguir con el conjunto rojo y blanco en Primera División hasta el final de temporada y que sean muchas más. La alegría del sábado la analizaremos con nuestros invitados de hoy, vamos a pasar ya sin más preámbulo a presentarlos, a mi izquierda Víctor Robledo, periodista, compañero, amigo del diario El Comercio, buenas noches. Hola Jaime, ¿qué tal? Y a mi derecha, Jaime Álvarez, presidente de la Peña Portal Sportingista, muy metido en el mundo también de Unipés y de todo esto, de lo que vamos a tener que hablar también largamente esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, Jaime. Hola, buenas noches. Bueno, pues a elevar el tono y a elevar la moral, porque como decimos el Sporting consiguió una victoria impresionante, no hay otra forma de decirlo. Llegaba el Atlético de Madrid muy cansado, después de toda la eliminatoria de la Champions y todo lo que queráis, quizá el conjunto colchonero acusara eso en la segunda parte o quizá fuera simplemente que el empuje de los abelardís moguajes les pasó por encima en una segunda mitad para recordar y se convierten en el segundo equipo que esta temporada es capaz de hacerle dos goles al conjunto del Cholo Simeone, el otro fue el de otro asturiano como Luis Enrique, el FC Barcelona, y bueno, pues termina con una racha de resultados espectacular, la verdad, de los madrileños, pero lo que nos importa a nosotros son los tres puntazos que se quedaron en el Molinón y la forma en la que se consiguieron, desde luego volviendo a remontar un marcador con una tensión impresionante y con un Sporting pues que recordó al gran Sporting de otros encuentros. A ver, hay que ver si arriba sí o sí, no porque haya sido un partido único, porque la verdad que veníamos echando de menos a ese Sporting, pero el triunfo ante el Atlético de Madrid significa algo más que ganar tres puntos. Sí, porque aparte es la forma en que se produjo, decías que en la segunda parte fue muy superior, yo creo que fue superior durante todo el partido, no solamente en la segunda parte, cuando sí que es verdad que el Atlético tuvo que acusar esa eliminatoria de Champions, desde el principio vía el Sporting muy enchufado, muy bien colocado en el campo, en defensa no hizo ninguna concesión al Atlético de Madrid, que solamente tuvo esa falta inexistente que terminó un gol y luego es verdad que ya en la segunda parte, sobre todo en los últimos 20 minutos, bajó un poco más todavía el ritmo y el Sporting parece que aceleró en esa fase del partido. Así que creo que fue un partido muy, muy bueno del Sporting, además estos cambios que introdujo Abelardo en el sistema de juego con los tres centrocampistas, a mí me gustó mucho el resultado que dio, también es cierto que la remontada vino cuando volvió el sistema de 4-4-2, pero me voy muy satisfecho, no solamente por el resultado, sino por la imagen que ofreció el equipo, porque eso de que el Atlético de Madrid acusó el esfuerzo, sí, sí, lo acusó, pero en todo momento en el minuto uno estaban los dos con las mismas fuerzas y el Sporting desde el minuto uno fue superior. Salieron a por todas. Sí, yo coincido bastante con Víctor, yo creo que fue un partido que, bueno, quizás la primera parte podemos decir que fue más igualada, fue una primera parte, bueno, más igualada, que el Atlético, como dices, estuvo más entero, pero bueno, al final no recordamos ningún disparo o gol con peligro si no es la falta, que como bien puntualiza Víctor, fue absolutamente inexistente, precedida de un fuera de juego, para mí bastante claro, antes de llegar a la falta, pero yo creo que la primera parte fue una primera parte igualada y la segunda parte yo creo que el Sporting pasó por encima del Atlético de Madrid, incluso yo creo que la ocasión esa tan clarísima que fue a Carlos Castro, yo creo que todos teníamos claro en el campo que íbamos a tener más porque el equipo estaba pasando por encima del Atlético de Madrid, así que, bueno, yo creo que es una victoria y las sensaciones que deja el partido que yo creo que nos refuerza mucho a todos, lo primero a los jugadores, porque yo creo que, bueno, estar en una racha dinámica, en una dinámica pues mala de resultados, pues te hace estar más inseguro, a los técnicos, incluso por lo que también comentaba Víctor, de ese cambio de sistema, que, bueno, yo creo que a Belardo le puede también reforzar un poco anímicamente, y a la grada, porque yo hacía mucho tiempo que no veía la grada del Molinón como el sábado en la segunda parte, y mucho tiempo hablo de que no la he visto esta temporada, y me atrevería a decir que pocos partidos de la temporada del año pasado no disfrutamos de una ascenso primera, creo que es algo que también, yo lo llevo comentando tiempo que a nosotros los aficionados nos tiene que hacer reflexionar de que el equipo necesita ese plus que dio la grada, yo creo que yo hacía mucho tiempo que no veía la grada del Molinón como el pasado sábado. Suena tópico, y sobre todo aquí lo que no queremos es caer en ese tipo de cosas, pero cuando el Sporting juega con 12, se nota, y no sé lo que pasó, pero apuntando un poco lo que decía ahora también el tocayo, eso hace falta, y hay que estar a muerte con ellos, porque si han demostrado que son capaces de hacer milagros o llámalo X para conseguir el ascenso la pasada temporada, cuando jugamos 12, insisto, se nota muchísimo, y ni Atlético de Madrid ni la madre que lo fundó. Yo siempre digo que el Molinón suele dar al Sporting 6-7 puntos al final de temporada simplemente por empuje y hasta ahora, salvo en el partido contra el Granada en esos últimos minutos y tal vez en el primero contra el Real Madrid, no había notado ese apoyo que hablaba Jaime, y es cierto que el sábado fue una pasada. También es verdad que para que la gente de todo tiene que verse cosas en el campo, el día del partido contra el Atleti de Bilbao, la gente salió también muy enchufada y a los tres minutos se vio cómo iba a ser la tónica del partido y se vino todo abajo. El sábado, viendo la entrega de los jugadores, era imposible no venirse arriba, daba igual que hubiera un arbitraje otra vez inclinando un poco el campo que lo que hubiera. Era, no sé, como muy romántico incluso, Decías tú, este equipo que hace tres días lo veías contra el Atlético de Madrid, contra quien había jugado en Champions, vamos, eso, contra el PSV, que hizo un buen partido el Atlético de Madrid y estaba sufriendo muchísimo contra el Sporting y es que así que era imposible no apoyar al equipo y espero que se mantenga esta línea de aquí a final de temporada porque parte de la permanencia pasa seguro por ese apoyo. También es cierto que creo que desde el club tendrían que incentivar un poco este apoyo, no solamente poner las entradas a 10 euros o a 15 euros sino promover que el campo es una caldera, que no solamente llenarlo sino llenarlo y que se grite. Me verían, me verían. ¿Qué te voy a contar a ti? Sí, nosotros además lo llevamos desde Unipers lo llevamos tiempo haciendo cosas e intentando que el club también se involucre en cosas. Sobre todo que no se haga el Día del Barcelona como se hizo la historia esta de los móviles y demás porque al final el Día del Barcelona no hace falta hacer nada porque el Día del Barcelona ya sale todo solo. Cuando hay que hacerlo es cuando viene el Celta, cuando viene el Atlético de Bilbao, cuando viene el Atlético de Madrid porque ese día cuesta más o cuando venga por aquí el resto de equipos que tienen que venir esos días van a costar más. Esos días es cuando hay que tomar medidas, hacer cosas para arrancar a la gente de los asientos y demás y el sábado se vio yo creo que se vio ya en la primera parte la despedida que se le hace al árbitro al descanso. Yo hacía mucho tiempo que no lo recordaba en el Monirón porque fue una pitada importante y bueno, eso es meter presión eso es alentar a los tuyos es decir, es que cada uno sepa en qué lado está el árbitro en el lado que está y cómo están los jugadores. Entonces, yo también coincido aunque por parte del club hay que tomar medidas no solo para ir al campo que es importante aunque yo soy de los que pienso que vale más 5.000 menos que sean buenos. Sí, porque te iba a decir que 23.000 o 25.000 no va a ninguna parte o sea, no deja de ser una cifra Sí, lo que importa a nivel gritos el ruido va a ser el mismo pero que se grite que se grite y que se caliente y que no sé la semana el partido no empieza el sábado a las 4 el partido puede empezar el lunes. Para eso afortunadamente hay asociaciones como la vuestra y vuestras peñas las redes sociales todo eso es lo que está movilizando muchísimo el ambiente ya no en esta recta final de temporada sino en los últimos años me debería decir Sí, lo que pasa es que bueno, las redes sociales hoy en día estamos viendo no a nivel futbolístico ni a nivel esporting sino a nivel de país que se están convirtiendo en algo muy importante y creo que el club debería de sacarles mucho más partido al que les saca debería de sacarles mucho más partido porque al final aquí llevamos unos años en los que lo único que sabemos sacar de las redes sociales es que se insultan y no, en las redes sociales insultan 4 y hay otros miles que no insultan y a los que puedes utilizar para cosas muy buenas y para cosas pues bueno pues el otro día por ejemplo en un IPES nos dimos cuenta que después del partido del Bilbao salíamos todos del Molinón casi llorando jugadores y técnicos incluidos porque fue un bajonazo entonces bueno pues se nos ocurrió y pese a que era un partido pues que era bueno era por semana era el viernes pues dentro de la medida de nuestras posibilidades pues ir a despedir al autobús a los jugadores a Malao pues ahí había unas 200 personas bueno pues posiblemente lo pongamos en marcha y lo llevemos a cabo esa idea que tenemos de hacerlo contra Levante que se juega de lunes y que lo tocar marcha de fin de semana pues no sé darles ese estímulo a los futbolistas para que vayan pues con un subidón importante para Levante porque Levante nos jugamos la vida y como son miles de historias que a lo mejor no se nos ocurren a nosotros pero que las podemos apoyar y que tienen que salir muchas del club o del aficionado de la propia calle directamente coger cosas ideas de la calle y para eso las redes sociales pues son un evento maravilloso bueno pues primer mensaje lanzado para el club que voy a entrar en nota que para eso también hay un director de comunicación y un montón de gente que se ocupa y un departamento de marketing y que deberían y que deberían no es una crítica a nadie es una sugerencia si, si es una crítica es constructiva siempre correcto que cada uno hace su trabajo como puede o como le dejan una cosa hablábamos antes de Carlos Castro de la ocasión del gol las declaraciones de haber después en la sala de prensa diciendo que bueno que hubiera parecido suicidado en lujo es una forma de también de darnos cuenta a todos que ha vuelto el buen rollo no solamente por ganar al Atlético de Madrid sino por lo que estamos hablando ahora que precisamente esa conjunción esa unión con la grada pues vuelve a tirar del equipo para adelante como ha sido tradicional tradicionalmente quiero decir siempre en el Sporting y afortunadamente que Castring que Carlino se acertó con la segunda porque si no tenía una cara en la celebración del gol es que no se le veía ni contento se le veía simplemente aliviado luego me imagino que ya lo pensaría que luego en plan de broma también en las redes sociales comentó que lo había hecho Adrede para darle emoción también creo te voy a decir una cosa que al Sporting le vino mucho mejor que marcar la segunda y no la primera porque a lo mejor quedaba tiempo todavía minutos más el Atlético Madrid aprieta y ahí no hubo tiempo ya para nada yo no sé si había un mal rollo en la plantilla yo creo que no lo único que quieras no las derrotas y los malos resultados te acaban lastrando igual que lastran a un aficionado yo entendía que la gente fuera un poco al molino ahora en basconada después de estos dos meses es normal pero igual que la afición los jugadores sufren lo mismo o más que son los que están ahí dentro ahora esta victoria estoy seguro que va a reconfortar a todo el mundo y bueno esperemos que en los próximos partidos se note este rebufo positivo es que aparte lo que es el fútbol tienes una oportunidad como la que tuvo Carlos por lo que fuera te gane el larguero yo creo que le bota un poco el balón antes un pelín yo creo que se confió que se confió en ese se dio tanta portería que le bota demasiado claro y yo creo que eso ahora yo creo que lo que me quedo es la imagen que tengo grabada es la cara de Carlos Castro que no es de celebración es de alivio como diciendo de la que me he librado de la que me he librado pero yo creo que en ese momento todo el mundo se nos pasó por la cabeza y dices este es el gol que nos da con opciones de seguir en primera y lo hemos tirado al larguero y entonces yo creo que hombre Carlos es humano como todos los que estamos en el campo y como todos los que lo veíamos o los que lo vieron por televisión al final lo que se te pasa por la cabeza es decir madre mía como este gol nos cueste estamos 15 días hablando del gol estamos 15 días hablando del gol la perdida de la falla con la pierna buena y mete el segundo con la pierna menos buena con la mala también un poco de casualidad o llamarlo a X pero bueno la verdad que te he dado también la temporada o la proporción de minutos y resultado y eficacia de los minutos que está dando Carlos Castro un chaval de 20 años 7 goles en primera división goles muy decisivos todos goles algunos de una belleza bastante importante hay cuidado con el delantero que tenemos ahí pero que tenga un poco de respeto y de cariño la gente mayor y que los meta un poco antes aunque luego quede tiempo porque lo de los corazones en el molinón no es normal tampoco es nuevo hemos sido sufridores que nos lo cuenten toda la vida históricamente en el Sporting pero chicos se está especializando meter los goles al final y un día no se está ahí a la pachata hombre que se sabe mejor si lo metemos en la jugada anterior igual la temporada es para estar así estuvo muy bien porque aparte tengo que decir que creo que el Sporting me jugó muy bien los minutos de descuento yo estaba asustado digo bueno estos van a empezar a colgar balones y perdieron todo el tiempo posible no dieron el balón al rival se fueron a aquel córner creo que eran Guerrero sí Guerrero Carmona Rachid y Castro y salían del córner y se volvían a meter que eso es lo que estaba deseando yo estaba deseando que pasara eso que se metan en esa esquina y que no salgan de ahí porque tenía miedo de que fueran otra para la contra así que también creo que hay que destacar que jugaron con cabeza cuando había que jugar con cabeza yo creo que se juntaron muchas cosas que se hicieron muy bien porque hay veces que esas cosas somos especialistas en no saber hacerlas y le damos el balón al rival y nos vamos a colgar de larguero y yo también estaba pensando como hagamos esto con las bestias que tienen estos en el campo estamos jodidos pero no yo creo que ese aspecto también se hizo de lujo y lo que comentábamos al inicio del programa yo llevo tiempo viendo que el equipo necesita ese tercer centrocampista porque la mayoría de los equipos en primera edición te juegan con tres centrocampistas y estábamos volviendo locos a los dos centrocampistas con los que jugábamos siempre yo creo que eso creo que lo comentó porque lo escuché Abelardo después en sala de prensa que él había hecho modificaciones y que habían tenido efecto yo creo que Abelardo le va yo estoy convencido de que le servirá para darse cuenta de eso de que esa modificación yo creo que es fundamental incluso aunque para mí fue el más flojo del equipo Mascarel yo creo que esa posición de Mascarel metido entre los dos centrales creo que le dio un respiro tanto a Sergio como a Cases que es bueno se vio otro Sporting mucho más mucho más seguro de sí mismo mucho más arropado y con una tranquilidad que no se vio a otros partidos y estábamos hablando que el rival que teníamos enfrente era todo un Atlético de Madrid eso en teoría tendrá continuidad para los próximos partidos quizá no somos nadie para decir que haya llegado tarde que el Pitu insistió demasiado en mantener el doble pivote pero bueno en los nueve partidos que nos quedan hemos aprendido bien la lección o deberíamos haberla aprendido yo en esa ausencia tan larga que hubo de Sergio Álvarez es la prueba que eché en falta porque probó Nacho Cases Rachid Rachid Mascarel Mascarel Nacho Cases y eché en falta precisamente eso porque lo que decía Jaime veía siempre una superioridad en el centro del campo de los rivales con este sistema no pierde llegada el Sporting en realidad porque muchas veces los dos delanteros se quedaban muy descolgados con el sistema anterior además lo que hablabas al tener a Mascarel y al tener a Sergio das mayor capacidad de creación por así decir también a Nacho también al propio Sergio incluso a ellos les permite en un momento dado coger un poco de aire lo que escuché en la rueda de prensa lo que pretendía era que si la jugada era por la banda derecha llegara el volante que estaba en el lado izquierdo creo que era Nacho Cases si la jugada era por la banda izquierda que llegara el volante del lado derecho que era Sergio eso con el sistema anterior si uno de los dos pisaba el área inmediatamente tenía que volver para atrás para recuperar el terreno porque si no estaba el equipo muerto ahora quieras o no tener ahí a Mascarel un poco de guardaespaldas les permite en un momento dado y mira yo vuelvo pero vuelvo no me quiero tampoco desfundar ya en la primera jornada o coger un poco de aire en ciertos momentos así que a mí es cierto que como hablábamos antes la remontada llegó justo cuando quitó a ese tercer centrocampista pero hasta ese momento yo vi al Sporting bien plantado para ser un sistema nuevo que creo que este año había probado solamente en San Mamés hasta el descanso me parece que también jugó así y sí que espero que tenga continuidad porque me gustó bastante vosotros adquierto y ya que seguimos con el buen rollo que nos permite el triunfo del Sporting ante el Atlético de Madrid algo que no sé si a vosotros os había pasado bueno que venía pidiendo un poco la gente vamos a no lanzar siempre el mismo las faltas que estamos un poco como en el Madrid aquí coge el balón Ronaldo y si la saco del Bernabéu pues no pasa nada que soy Ronaldo y os calláis la boca y aquí más o menos sin mencionar lo que no hace falta bueno vale era Johnny no estaba demasiado acertado y parecía que era el dueño de la pelota en cada uno de las faltas llega Sanabria coge el balón que lo estamos viendo en los entrenamientos trabajar eso que tiene una potencia de disparo tremenda no fue su mejor disparo pero coño gol de falta directa de Sanabria yo creo que fue eso yo creo que fue un disparo muy inteligente porque además había yo luego viendo la repetición en casa se había colocado no recuerdo yo no recuerdo que jugador era se puso la barrera y se tiró luego es que se tiró literalmente se tiró al suelo y bueno un jugador del Atlético de Madrid que salió pero es que yo creo que es la única posibilidad que había de meter el gol tirar por ahí porque es que no da tiempo a bajar al balón si tiras por encima de la barrera hay que ir al juego y reventarla que quizás no fuera el disparo más estético había tenido otro que había pegado en el poste también es un chico que está con confianza porque pegó él con facilidad y hizo un partidazo también sí me gustó mucho de hecho varias carreras en velocidad con Jiménez que creo que es un central como la Copa de un Pino muy rápido pues bueno yo creo que bueno que se es defendido por centrales de ese calibre y que bueno hagas el partido que dices yo creo que dice bastante del delantero que es y otro detalle también importante yo creo que esa falta que nos pintó el árbitro yo creo que era la tercera más o menos seguida que nos pintaba al borde del área en un intervalo de 15 minutos yo creo que la conciencia de la falta del primer gol y demás yo creo que estaba un poco afectando incluso me atrevería a decir que la presión del de la grada del Molinón yo creo que también estaba haciendo media sobre un sobre un colegiado que es bastante bastante joven a ver la primera falta el gol de Griezmann chapó yo me quito el sombrero impresionante imparable haz lo que quieras pero señor colegiado al favor de revisarse las imágenes yo creo que fue bastante claro es que hay que saber un poco de fútbol yo creo no sé no quiero criticar a este porque luego dicen que somos unos llorones y que no sé qué pero aparte de que son muy malos y que vienen al Molinón y se crecen como campeones afortunadamente si ve esa jugada tiene que tener remordimientos por narices lo que ha apuntado un poco Jaime es que chico si alguna vez jugaste al fútbol aunque fuera en el patio del cole ves que el balón va para allá que a lo mejor es innecesaria la forma de lanzarse yo creo que no lo tienen porque yo creo que todos los árbitros ven y analizan los partidos de los equipos que les toca dirigir todos y si tuviera algo de remordimiento o tuviera más miramiento lo primero que tendría en la mente sería que el Sporting en el Málaga en el minuto 90 de partido en el minuto 91 no le pitan un penalti clamoroso entonces si tienen remordimientos vendría ya un poco condicionado y ya vimos que no fue el caso no fue el caso entonces pues insisto yo creo que la jugada en la que parte que acaba en falta es un fuera de juego bastante claro y luego ya rematas que ves que el balón sale bueno muy claramente porque es el balón claramente despedido y en la dirección hasta la grada este hombre sale 15 metros de la bota si si además para tomar esa dirección el balón no cabe otra cosa que le golpee el defensa no hay más opciones pero bueno yo creo que el tema de los árbitros es un tema que bueno igual que siempre digo también que este año nos están machacando bastante sobre todo en el tramo final nos están machacando bastante sí pero también digo una cosa que yo creo que no debemos de perder o los jugadores sobre todo no deben de perder muchas fuerzas en eso porque el año pasado nos pintaron un penalti a favor y subimos a primera división es decir al final yo creo que ni te bajan ni te suben puede ser que haya encuentros que sean muy decisivos como por ejemplo fue el partido del Granada que el árbitro fue muy decisivo porque encima es un rival bastante directo pero bueno al final yo creo que el Granada también ayer le escuché al entrenador del Granada llorando también incluso acordándose de Abelardo casi sí acordándose de Abelardo de que si habrá que hacer como el Sporting como Abelardo que se queja y bueno y luego haciendo mención al partido del Athletic bueno yo creo que al final yo creo que todos los equipos que estamos ahí abajo todos nos quejamos de los árbitros todos porque si miras para el Levante se están quejando también el Getafe también se está quejando de los árbitros la rajada que pegó el del Granada es importante así que bueno yo creo que incluso ayer con el arbitraje que fue las jugadas decisivas creo que fue perjudicial para el Sporting al final ganamos el partido con lo cual bueno siempre tendremos a acordarnos un poco más cuando cuando nos afecta mucho el resultado ganamos el partido pese a ellos muchas veces que no pasa nada yo me voy a mojar es que yo no digo que haya una mano negra que quiera perjudicar al Sporting directamente que nos quieren dejar que abandonemos la categoría que estén en segunda división no digo eso lo dije el otro día cuando vino Iñaki también es que no me lo puedo creer que un árbitro salga a un campo va a perjudicar a un equipo no me lo puedo creer por muy cabezón que sea y muy Sportingista que sea pero también que tiene que tener con la mosca detrás de la oreja que sea jornada tras jornada jornada tras jornada cada decisión es contraria a los intereses de en este caso del Sporting se pudo remontar evidentemente pero es que es luchar casi contra otro más no sé si es mano negra o llámalo X pero te equivocas siempre para mí ya cansa yo creo que el sistema el sistema es malo el sistema es malo yo creo que los los peores defensores o sea los que un flaco favor le sacerán a los árbitros son sus defensores porque al final parece que el estamento arbitral es una cosa a la que no se puede tocar a la que no se le puede dirigir uno nada a la que no se le puede decir nada y que nunca se equivocan y que si equivocan siempre está justificado pues igual que Carlos Castro falló ese gol y si no llega a meter ese gol pues probablemente le tocarían unos 15 días que no se los deseamos a nadie pues igual que cuando un árbitro se equivoca tiene que tener y asumir unas consecuencias yo no me cabe en cabeza humana que después del partido del Granada el comité técnico de árbitros diga que el fuera de juego es entendible que se pite y el penalti es pitable después de ver 400.000 imágenes que estás haciendo pues perjudicado porque eres una persona o un colectivo que nunca reconoces ni tus propios errores y al final como esta moda que se ha puesto ahora que bueno ayer se quejaba bastante Marcelino de que un entrenador levanta los brazos y no es que lo amonestan es que lo expulsan y lo sancieren dos partidos sin embargo si no le levantan los brazos te acercas y le llamas te acuerdas de su madre te expulsan y te cae un partido no se entiende son cosas que son conductas que esto proteger tanto tanto proteger al árbitro y al final bueno yo creo que es un deportista más y es una forma una parte más del juego y debería de y debería de estar castigado cuando lo haga mal como lo están más castigados los jugadores a nivel de los futbolistas tampoco pedimos más es que eso de la nevera también nos lo vamos a pedir no sé no sé yo que sea un mal con el suelo que tienen creo que es bastante bueno como para nada ya demás protegiéndolos y demás yo aceptaba ese sueldo y que se estuvieran acordando de mi madre de todos los los fines de semana yo creo que en parte influye también que es muy fácil pitar a favor del equipo grande y me acuerdo hace unas semanas en el partido creo que era el rayo Barcelona que se vieron después unas imágenes donde iba Luis Suárez unas 10 veces al árbitro de aquel partido a decirle eres malísimo es que eres malísimo es que eres nefasto y el árbitro no decía nada y fue allí en un momento un jugador del rayo a decirle no sé qué y bumba le calzó la tarjeta amarilla el chabado yo creo que viene por ahí luego el arbitraje de Granada y de ¿dónde fue el otro? de Málaga en casa también lo mismo pues caso de duda pues para qué voy a tener un lío yo aquí en este campo pudiendo ahorrámelo me parece que va más bien por ahí una mano negra no quiero creer sí que es verdad que me paro a pensar en los últimos dos años y no recuerdo un arbitraje de decir hostia aquí salimos ganamos por el árbitro no me acuerdo no me acuerdo al revés sí me acuerdo pero de decir mira este punto lo tengo gracias a esto no lo recuerdo será mala suerte me imagino porque yo tampoco creo en conspiraciones ni nada de eso pero sí que es verdad que llega un punto en que ya te cansas tampoco pides que te regale nada a mí lo que más me molesta es el trato el trato la diferencia de trato de que por ejemplo por poner un ejemplo yo en el Molino estoy detrás de los banquillos y tú vienes al cuarto árbitro se puede equivocar porque que no vean una falta un fuera de juego es entendible yo creo que es muy difícil pitar eso es complicado pero el trato es decir que se levantaba tejada estaba Belardo que se levantaba el buen banquillo y el cuarto árbitro como una fiera para allá se pasó toda la segunda parte hubo veces de Simeone el mono Burgos y el profe Ortega los tres de pie braceando gesticulando incluso el cholo pues protestando en la línea todo lo que le pareció y más yo creo que podrás acertar o equivocarte pero en el trato eso es innegociable eso tienes que tratar a todo el mundo igual porque al final son futbolistas todos unos y otros de un lado que unos son más famosos que otros pero el trato yo creo que debería de ser para todos igual y ahí es donde empiezan a perder ahí es donde empiezan a perder con los banquillos y con los propios futbolistas porque yo insisto el trato que tienen los jugadores del Sporting no es normal es muy fácil sacarle una tarjeta e irse a un jugador del Sporting a Pablo Pérez a Carlinos a cualquiera de esos que son guajes y venirte arriba con un guaje de 19 años vente arriba con el cholo había hecho dos faltas exactamente iguales el chico este eso en los diez primeros minutos la primera de Mere ahí en el centro del campo le canta a la mayoría ahora parece que a Sakses le han pillado la matrícula porque precisamente lo expulsaron ayer o anteayer ya no recuerdo cuando fue el partido por dos por una jugada exactamente igual que esa pero es que no sé lo que estábamos hablando que es que parece que a ciertos jugadores es más fácil que a otros ayer en el Villarreal Barcelona lo mismo a Barcelona en cuanto pudieron lo mandaron a la grada en cuanto pudieron y veías a los jugadores del Barcelona que se quejaban que no sé qué y allí no pasaba nada pero bueno iba siendo así toda la vida así que tampoco me sorprende nada ya la verdad es que sí lo que pasa es que toda la vida y sobre todo en el Moridón que es lo que nos afecta a nosotros evidentemente el árbitro del partido de ayer del Villarreal Barcelona el famoso Manolete que luego todo el mundo después del partido escuchaba tertulias radiofónicas de televisión todo el mundo coincidía en que nada es que estabas sobrepasado por la dimensión del partido es que este da igual que sea un Villarreal Barcelona que sea un deportivo Sporting como en Coruña o el que sea ese sobrepasa sobrepasan todos los partidos bueno pues como veis las sensaciones hombre siempre hay que hablar de algún puntín negativo los árbitros ahora vamos a pasar al asunto también de la liga con los horarios con el maltrato que recibimos y luego recibimos bien dicho además los aficionados por parte de la liga con los cachondeos ahora han cambiado el horario del Sporting lo ponen un domingo por la mañana justo cuando coincide que estos señores aficionados tenían pensado realizar el día de las peñas poco se puede hacer porque el señor Tebas ha decidido que el Sporting juegue a las 12 de la mañana o sea ¿dónde queda el aficionado al fútbol? ya no te digo del Sporting te digo al fútbol pero bueno esto son otras cosas ahora comienza una semana nueva se ha ganado el Atlético de Madrid evidentemente esta semana va a ser medio de relax para el conjunto rojo y blanco con esta excursión que tienen mañana lúdica entre nada que a ver ¿a dónde van? que lo tienen ahí en un misterio no quieren que lo sepamos están ahí hacen bien esta semana con los compromisos de la selección y tan mal tan mal no irá el Sporting pese a las sensaciones que nos ofrecían las últimas jornadas cuando bueno podemos vacilar un poco podemos decir sí vacilar que tenemos a 5 internacionales esta semana afuera 5 parece que se fijan un poco no sé si alguna vez tendría que iban 5 a la selección española yo creo que no tenía de 5 y que vuelvan todos los años yo creo que los tiempos de los Sporting para atrás desde el año 90 para atrás y aparte de que van 5 los 5 que van ya se va Jalilovic se va Sanabria se va Medec que está sancionado con la sub-21 pero lo llaman para la sub-19 se va también ¿quién es? con Camerún y Brañez 5 internacionales en el equipo rojo y blanco que está penúltimo en la clasificación en primera división de primera división y eso es algo que también algo estarán haciendo bien para que suceda esto ¿no? Sí hombre quieras o no jugar en primera división es un escaparate para ellos Brañez sí era un habitual con Bosnia pero y Mere con las categorías inferiores también pero los otros 3 Sanabria yo no sé si había sido internacional alguna vez no lo sé Jalilovic era más habitual con la sub-21 ¿no? ¿y quién es el otro? y Andy bueno vamos a dejar el tema de su internacionalidad para ese sí era más habitual de la selección sí volverá ¿no? hombre espero esta vez sí ¿no? yo espero que el Sporting aparte del futbolista pero espero que el club haya aprendido la elección y bueno un futbolista joven y con los bueno con las circunstancias personales que le rodean que sean inteligentes y no le dejan ir solo no lo digo en serio porque son cosas que yo leyendo cuando salió todo ese tema y demás cuando pasó todo esto cuando todo estaba en el no estaba estaba en el Madrid y empezaba a ir a la selección el Madrid le ponía a una persona que cuando iban las convocatorias lo iba con él porque bueno sabemos que todo también de cabeza andaba también pues con lo justo para poder acabar el día entonces bueno tienes que conocer lo que tienes en casa entonces yo creo que espero que hayamos aprendido la lección y no dejarle en manos de que aparezca por ahí otro Oliver o una cosa así que le digan ahora te quedas aquí conmigo hasta que hasta que paguen tu rescate o alguna cosa entonces espero que hayamos aprendido la lección hasta eso hemos sido capaces de superar porque la aportación y la calidad de Danny yo creo que nadie la podía negar y de hecho es un futbolista fundamental en el esquema del Sporting baja el balón la calidad que tiene pero también ha tenido que pasar una prueba muy complicada y la apuesta también de Abelardo porque vamos a ver es que te vuelves a encontrar un vestuario porque este señor se pira la semana aparece es muy difícil no contaba con que con que volviera a jugar en vivo me parece que es cuando volvió otra vez al equipo me pareció casi un milagro aquello pero creo que también han demostrado por lo menos el Pitu en este caso que es el que ha apostado por él ser inteligente porque es que me va a aportar mucho y te necesito en el caso de que el Sporting estuviera sobrado de puntos de millones de euros y de historia probablemente el señor no estaría entrenando yo creo que se ha gestionado de que bueno pues se le hace volver al equipo o redebutar en vivo o fuera de casa hay que acordarse de que en el Molinón ahora se le ha vuelto a pitar ahora ya se ha reconducido la situación porque bueno todos esperábamos que al principio hubiera sectores que pudieran estar más reticentes pero era muy complicado pero bueno al final la necesidad apremia y no estábamos muy sobrados de futbolistas y encima en 10 un futbolista yo creo que es importante para el Sporting y yo la verdad mi opinión yo era de la opinión de Víctor que tampoco pensé que volviera a jugar en el Sporting pero yo creo que es un un niño un chiquillo porque es un chiquillo porque encima si es un chiquillo que la edad que tiene y del país que proviene y del entorno que tiene que cometió un error y que yo creo que lo ha pagado pues bien porque bueno pues no ha disfrutado de un ascenso a primera división como lo tendría que disfrutar por lo que el chico comentó económicamente pues ni prima de ascenso ni nada por el estilo entonces también lo afectó estuvo cuatro o cinco meses sin hacer lo que más le gusta que es poder jugar al fútbol y hombre yo creo que ha pagado la penitencia pues correspondiente a partir de ahora pues que no se vuelva a repetir y aprovecharnos mutuamente el de jugar en primera edición y el Sporting de un futbolista que tiene unas condiciones pues para mí son muy importantes y luego veremos si veremos yo coincido con Jaime el castigo entre una cosa y otra pues cuando fue la huida en mayo sería abril-mayo hasta noviembre fue cuatro o cinco meses claro y los cuatro o cinco meses mejores del Sporting claro y sobre todo también el susto de decir oye que es que a lo mejor se me pasa el tren porque hubo muchos comentarios durante ese tiempo de que sí de que se va a ir a Francia a jugar a un equipo de primera se va a ir a no sé qué pero al final no se concretó nada yo creo que él también dijo hombre me voy a agarrar aquí y voy a aprender de esto porque a lo mejor el resto del fútbol se me acaba también se comentaba que que la FIFA lo podía sancionar lo podía inhabilitar y tal así que me imagino que habrá aprendido la edición el Sporting creo que tuvo una gestión muy buena porque dijo este este club se respeta y si no se respeta hay un castigo creo que a nivel de imagen el Sporting estuvo bien y ahora ha recuperado un jugador que creo que está haciendo un buen papel y que lo va a hacer mucho mejor porque es un jugador en pleno crecimiento es que creo que va a ser un jugador muy bueno en dos o tres años como muchos que tiene ahora mismo en la plantilla es que tiene de cinco o seis jugadores al Sporting que es que son un caramelo pues Carlos Castro por ejemplo Jorge Mere es que Jorge Mere me parece que va a poder jugar en el equipo que quiera va a jugar en el donde quiera a nivel que quiera es increíble ese chavalín cada partido es un paso más a engrandecer lo gran futbolista que va a ser Rachid yo creo que también bueno no tiene tanta continuidad a lo mejor de decir juega seis partidos seguidos pero también no sé yo siempre le veo algo no sé luego Sergi estamos olvidando que tiene 23 o 24 años es que claro Sergi lo vimos debutar hace tanto que nos parece ya un paisano pero es que no deja de ser también un chaval muy joven entonces no sé es que esta generación no había que dejar perderse yo creo que ahora mismo tenemos una oportunidad de que ya nos dieron año pasado de salir del pozo porque salíamos del pozo del pozo más negro y de donde había las mayores telarañas del mundo hablo económicamente de subir a primera y de contar con un futuro que se llama Jorge Meré se llama Carlos Castro se llama Pablo Pérez se llama Sergio se llama Andi estamos hablando de cinco futbolistas de cinco futbolistas que no llegan a 25 años ninguno ninguno cinco futbolistas que son de aquí por tanto son más baratos y que tienen unas condiciones espectaculares luego si a eso le podemos sumar pues que sigan en este proyecto jugadores como Luis que me parecen importantes Bernardo Johnny estamos hablando ya de un equipo que bueno podríamos si logramos salvar la categoría de esta temporada estaríamos hablando de un equipo que seguramente si las cabezas pensantes de arriba lo saben gestionar estaríamos hablando de unos años que bien merecidos no los tenemos todos ahí ya está ahí ya está de Víctor te fías y compartes lo que está comentando te fías de cómo puede gestionar las cabezas pensantes de la planta noble de mareo tener ese potencial futbolístico que tienen entre manos o vamos a empezar a ver desfilar ya a Johnny para el Málaga Luis para el Betis a Mere para el Barça el otro para el Juve si le dejan decidir al director deportivo a Nico que creo que yo nunca he cruzado más que un olo y adiós con él nunca he hablado con él pero por lo que ha manejado en otros equipos como el Alcorcón o como las Palmas creo que si le dejan trabajar a él sí creo que si el que decide en todo esto es él y si como el Consejo de Administración ha dicho en la última junta y ha dicho en manifestaciones recientes no hay necesidad de traspasar jugadores es decir ahora no tenemos que regalar si lo llevan a cabo ellos lo han dicho su mano está cumplirlo o no cumplirlo evidentemente yo estoy convencidísimo de que los demás no sé pero por Jorge Mere este verano van a llegar ofertas seguro 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 y ofertas entonces bueno a mí me gustaría ver además me gustaría saberlo me gustaría leer un periódico en agosto y leer que el Sporting ha rechazado unos buenos millones de euros por Jorge Mere porque no lo necesita sería un síntoma un mensaje tanto para los jugadores tanto como para la afición o como para los clubes compradores que están acostumbrados a venir aquí y pescar a precio de saldo me gustaría verlo me gustaría verlo porque si aquí vemos las últimas los últimos casos pues Borja que creo que fue el último que vendimos dos millones dos millones que fue lo primero que ofrecieron no esperamos había jugado 19 partidos en segunda división no esperamos ni a ver si nos podía ayudar a subir a primera José Ángel yo creo que si no es por aquella mago de revuelta que hubo ahí en Marea hubiera estado en Málaga por otros tres millones luego seis meses después se sacaron cinco sí que es el traspaso más caro de la historia del Sporting nunca se sacó más de ese dinero que no deja de ser con los jugadores que han pasado por aquí que pienses que ese es el traspaso más caro del Sporting dice mucho de cómo se han gestionado según el ejemplo de los últimos años siempre pongo el mismo Iarramendi que me parece un jugador que para mi gusto personal no mejora a Sergio creo que es un buen futbolista Iarramendi pero yo creo que la cara de Iarramendi cuando le presentaron como futbolista de Madrid era diciendo joder estoy aquí y voy a jugar en Madrid encima de blanco que se nota más todavía sí se pegó un año de erasmus pero es que la negociación de la Real porque claro las negociaciones del Madrid o del Barcelona son prácticamente televisadas es 18 la cláusula 25 la cláusula 30 la cláusula bueno venga pues la cláusula 36 millones de euros por un futbolista vosotros os imagináis realmente que el Sporting pueda pedir la cláusula de restricción de algún futbolista hoy en día eso es una cosa que nos lo nos lo imaginamos todos aficionados jugadores representantes los otros clubs dicen aquí si queremos un jugador podemos un poco que abulte bastante los vientos encima de la mesa y venga y ya está en ese sentido no nos queda otra que fiarnos pero bueno la gran parte de los aficionados del Sporting sigue mostrando su malestar con la santa planta noble es que de momento he visto muchas palabras pero gestos más bien pocos no cuento ninguno no veo no veo movimientos iba a decir que veo solamente una mano pintura pero es que no veo ni la mano de pintura no veo nada ahora tampoco se habla de venta del club ni de nada por el estilo eso desapareció todo pero el juguete en primera es más atractivo para todos para todos pero es que es lo que dice Víctor yo creo que hubo una fase de muy buenas palabras pero que esas palabras se han quedado ahí y que nos han llevado a hechos yo personalmente la junta de accionistas se lo dije al 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 hijo del máximo accionista se lo dije que bueno se lo recordé y su respuesta en junta fue que bueno que no me viene a quitar la razón pero que los cambios van a su ritmo su ritmo es diésel o muy diésel entonces casi hasta hasta de hasta de motor de lavadora han tenido tiempo para hacer cambios de sobra pero es que en el Sporting casi históricamente me atrevo a decir que es siempre más adelante ya se verá no es el momento el año pasado la junta se retrasaba porque es que estamos pendientes que van a comprar el equipo bueno se retrasa dos o tres meses luego llega la junta pero no es el momento de hacer cambios porque es que estamos jugándonos el ascenso y es que hay que esperar a ver cómo acaba la temporada llega el ascenso bueno no es el momento porque es que estamos en verano vamos a planificar un proyecto en primera y ya veremos llega navidad y no es el momento porque es que es navidad y bueno vamos a dejar como termina la temporada y acabará la temporada ya sea en primera o en segunda división y bueno es que no es el momento en primera yo también lo espero no te confundas que estamos en yo también lo espero pero bueno vamos a ver cómo acaba y yo me imagino que va a ser otra vez más de lo mismo bueno es que hasta ahora había que consolidarlo y ahora ya tenemos esa seguridad de haber pasado dos años en primera y vamos a ver qué hacemos durante el año y siempre es a un plazo más adelante nunca se hace nada en el momento hablando de plazos vosotros veis viable aparte de que lo deseemos yo creo que prácticamente todas las sportingistas que la familia Fernández se deshaga del sporting que no sé si se deshaga o que deje de manejar los hilos como los maneja teniendo los pies en el suelo podría ser posible eso si dejaran sí así que si dejas la iniciativa en manos de los socios que la subo y la sabrá yo creo que si no lo soltaron el año pasado yo creo que va a ser muy complicado que lo suelten por desgracia para todos yo creo que la única vía ahora mismo que lo soltaran el único escenario que veo es un equipo en segunda división dos o tres años en segunda división y hay que decirlo también aunque sea impopular pero hay que decirlo también en un escenario de lovido dos o tres años en primera división creo que es el escenario el único escenario en el que la familia Fernández y digo dos o tres años en primera porque sí que creo eso sí lo creo de verdad o por lo menos así me da la apariencia de que desde la llegada de Javier Fernández por lo menos no se gasta no se gasta el dinero como digamos como es tuyo el dinero como es del o como el club es del no se despilfarra tanto como antes que como había un año atrás pero no se entre comillas no se enteraba pues yo creo que ahora mismo entonces yo creo que dos o tres años con el nuevo contrato de televisión que se controla el gasto yo creo que va a ser un club más saneado entonces igual se lo podrían plantear ahora mismo a día de hoy yo creo que eso es eso es impensable lógicamente si tuvieron ofertas por un club ruinoso en segunda división y no lo soltaron en primera va a ser mucho más complicado mucho más complicado estamos de acuerdo sí estoy de acuerdo con Jaime el año pasado hoy en esos meses de entre diciembre y febrero que sí que estaba el equipo arriba pero aún parece que no nos lo acabábamos de creer que pudiera subir y era prácticamente un calaver lo del Sporting si no llega a subir es que eran los enterradores que aún así no no soltaron este año me parece me parece imposible y aparte por las declaraciones suyas no parece que que sea la idea que tienen ahora ahora quieren hacer ellos algo bueno si nos remontamos al verano a la semana después del ascenso en el periódico donde trabaja este señor el comercio no estaba todavía trabajas ahora una entrevista que le hicieron él decía la frase de una semana después del ascenso la frase de Javier Fernández era hasta hace una semana no dormía por las noches ahora me dice mi mujer que me levanto todas las mañanas con una sonrisa o sea si cuando no dormías por las noches no lo vendiste ahora que te levantas con una sonrisa es complicado de todas maneras yo en la parcela deportiva no sé si es que confío porque por convencimiento o porque quiero confiar creo que si no se mete en la parcela deportiva y dejan trabajar a Nico yo creo que la parcela deportiva puede funcionar bien y luego la parcela económica y las decisiones directivas obviamente necesita un cambio pero de entrar con pico y pala y no con un pincelín de acuarelas con los que pinta la chiquilla mía sino con un pico y pala y de momento estamos con el pincelín en cuanto que sale una manchina con un poco de humedad vamos y tapamos un poquitín y tiramos eso ahora mismo yo creo que se están dedicando a apagar incendios donde aparece un incendio hace un mes apareció un contrato de Doyen en Football Leaks y bueno corrimos todos para allá calderinos y a tapar el incendio eso no es un proyecto de futuro o sea no sabe realmente yo si preguntamos en la calle ahora cuál es el proyecto de futuro que tiene el Sporting yo creo que no contesta nadie y si lo preguntas en las oficinas de mareo yo creo que tampoco cuál es el proyecto de futuro del Sporting a lo mejor lo tienen y es muy guapo pero no lo conocemos no nos lo han presentado yo creo que ahora mismo es ir pasando ir saltando ir avanzando y tapando primero conocimos una sanción de 500.000 euros que nos tiene como nos tiene luego pagamos el agujero que teníamos está grande con Hacienda y ahora pues vamos tapando sale el contrato de Doyen lo tapamos más problemas que saldrán que seguro que saldrán si no es la semana que viene dentro de un mes o entre dos pues vamos a ver cómo le ponemos solución y así vamos lo preocupante realmente del Sporting en manos de la familia de Fernández es una falta de proyecto que no lo hubo en 20 años y vamos seguimos adelante y sigue sin ver un proyecto el clásico tira que libres ¿no? sí tratando de salir por aquí y bueno pues tratar de enviarles desde aquí que mi más absoluto convencimiento de que no van a tirarse piedras ellos contra su propio tejado pero bueno que hayan aprendido de la gestión de los últimos 20 años y que sean capaces de darle un giro y de no sé y es que ya no sé si pedimos de la transparencia que no se cumple algo de autocrítica ahora a lo mejor no en público pero sí en privado que es algo que anteriormente no había pero luego es verdad que esa autocrítica no se demuestra con hechos el proyecto que dice Jaime no existe existe es decir vamos a ver si en junio nos salvamos y a partir de ahí conseguimos construir hasta ahora es ir tapando parches e ir tirando en todo a nivel administrativo a nivel deportivo que no puedo fichar bueno pues a ver si consigo convencer aquí fichó a tres incluso a nivel deportivo del filial yo veo que ha sido todo alto en absoluto o sea llegó el mes de junio empezaron a pasar las semanas de pretemporada y a última hora trajeron aquí unos cuantos jugadores que la mayoría no juegan por cierto ha traído ahora en diciembre que todavía no ha debutado porque está está lesionado por eso no trae un tío lesionado para la segunda vuelta bueno a ese tipo de decisiones me refiero espero que en junio se plasme en mayo se plasme esa permanencia y que a partir de ahí a partir de ahí ya sí que no hay excusas ahora pueden tener alguna excusa algunos la podemos entender o no entender pero a partir de junio yo creo que ya no hay excusas si consigues la permanencia ya tienes que construir algo y decir yo tengo esto y mi objetivo es ir a esto ya mi objetivo no puede ser tirar y sobrevivir creo pues esperemos que así sea y que hayan tomado nota como decimos porque el Sporting es mucho más que un club es mucho más que algo que es del señor Fernández y de Javier y de Antonio Veiga y de los que están ahí a ver si se dan cuenta y poquito a poco nos lo van abriendo un poco a todos vamos a volver al buen rayo que tanto Fernández vete ya y todas las cosas pues la verdad es que cansa un poco y como son los amos pues que hagan y decidan lo que ellos consideren quedan nueve jornadas por delante hasta el final de temporada 27 puntos en juego ¿nos vamos a salvar? Seguro La pregunta así sin tapujos Seguro Sí yo creo que a mí lo que realmente me tenía preocupado es lo que pasó un sábado es decir un partido un cambio de chip un cambio de dinámica como nos pasó cuando el partido era la sociedad veníamos que parecía que ya la caída era irremediable y demás yo creo que esto nos viene muy bien a todos a los jugadores a los técnicos a la grada nos viene muy bien a todos y nos tiene que hacer cambiar el chip y ver que sí que el calendario que tenemos en casa es jodido porque es jodido pero si hemos sido capaces de ganar al Atlético Madrid podemos ser capaces de ganar al Celta que nos ganó de Petaca en la primera vuelta podemos ser capaces de ganar al Sevilla que nos ganó por otra lipotimia de Llorente en la primera vuelta y luego pues fuera de casa tenemos que dar el do de pecho que es donde tenemos a nuestros rivales directos donde nos vamos a enfrentar a Levante a Las Palmas a Getafe y luego bueno el Barcelona que si el amigo Luis Enrique pues para esa fecha ya les hacemos el pasillo les hacemos la ola les lavamos la ropa y nos traemos los puntos yo creo que yo creo que sí se puede además yo creo que joder que hemos demostrado que va a ser muy complicado lógicamente va a ser muy complicado porque porque bueno está muy comprimido todo incluso yo lo comentaba ayer estábamos viendo el partido del Valencia estaba viéndolo con mis hermanos estábamos comentando cuidadito el Valencia el Valencia tiene que jugar con el Madrid con el Barcelona y con el Villarreal es decir tres de los cuatro primeros y el Valencia tiene 34 puntos el Valencia está a siete puntos del Sporting son siete puntos pero cuidadito cuidadito con el lío que tiene ahí montado quiere decir que hasta incluso el Valencia que parece que está más desahogado de ahí para abajo todavía no está salvado como decía uno que trajo muchas alegrías a esta ciudad y que ya no lo tenemos ante nosotros como era Manolo Preciado del 12 para abajo todos chinos eso lo utilizaba mucho esa frase él decía del Getafe para abajo todos chinos y es la realidad yo creo que lo vamos a tener en la mano lo vamos a poder pelear y yo creo que que si el equipo se refuerza anímicamente yo creo que condiciones tenemos tanto en el banquillo como en como en en el campo y yo creo que que lo podemos conseguir y yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir hablábamos antes también de la importancia de estos tres puntos frente al Atlético de Madrid por la forma por lo que supone por recuperar el barro este le doy por ejemplo mucha importancia porque son dos semanas que es como si hubieras ganado dos partidos la sensación que te queda en el cuerpo es dos victorias consecutivas porque estás esos 15 días hablando de de la última imagen es verdad que el calendario no es fácil pero es que no es fácil para ninguno yo he estado viendo el periódico y todo el mundo tiene que jugarse algo ya sea por un motivo o por otro si la imagen es como la del sábado se salva el Sporting si es como la del sábado pero hay que mantenerlo y hay que refrendarlo en los próximos partidos yo también coincido con Jaime en que ha faltado un cambio de chip porque lo de los dos últimos meses era una cuesta bajo y sin frenos pero el otro día el equipo dio el dolor de pecho y me parece que de seguir así no debería o sea problemas entre comillas no debe tener problemas va a tener problemas porque esto se va a decidir en las dos últimas jornadas o en la última en el último minuto pero pero que va a estar ahí que va a estar ahí claro si estamos acostumbrados en lo que más me basaba desde el principio y sin ir absolutamente de nada que si fuimos capaces de subir a primera división como subió el Sporting el año pasado ¿cómo vamos a bajar? ¿estamos locos o qué? entonces lo que hay que hacer es pues demostrar que ese equipo es el del sábado no el del día de Bilba o el de un montón de cosas y que vamos a estar todos ahí apoyando a muerte yo llevo tiempo y si bajas, bajaste deseándolo incluso pidiéndolo en que me gustaba tenía ganas de ver lo que vi el sábado no en cuanto a actitud que también sino en cuanto a futbolistas tenía ganas de ver a los futbolistas al grupo importante de futbolistas de la temporada pasada y eso que faltaba un pilar muy importante como es Bernardo pero al final el Sporting obviamente para primera edición es un equipo muy justo va muy justo es limitado y al final yo creo que el detalle que le puede permitir salvarse no es como el Levante que fichó por ejemplo a Rossi que ya le metió 5 o 6 goles y le meterá Dios quiera que dentro de 15 o 90 pero que meterá otros 4 o 5 lo nuestro yo creo que va un poco más a nivel de compromiso entonces la once inicial del domingo tenía a dos futbolistas salvo dos futbolistas el resto todos eran futbolistas de la temporada pasada futbolistas que bueno que vivieron momentos jodidos en el Sporting que les costó mucho llegar a primera edición y que se tienen que agarrar a ello en la segunda parte quedó solo Sanabria porque quitó a Mascarell y metió a Carlos Castro era el equipo del año pasado con el refuerzo de Sanabria era el equipo del año pasado entonces yo creo que en los momentos estos jodidos son los que estamos ahora con un equipo tan justo ese plus nos lo tiene que dar el compromiso de jugadores que las pasaron canutas en el Sporting el año pasado que no cobraban que no sabían que iba a ser del futuro del Sporting que tenían un contrato con un equipo que no sabían si iba a seguir jugando o no iba a seguir jugando que subieron como subieron a primera edición que se vieron casi con la mente en un playoff que se vieron en primera que luego se volvieron a ver otra vez en segunda y que subimos a primera y que tal yo creo que eso al Sporting esos jugadores si me los preciaron a los otros por supuesto tiene que darle un plus y que son de compromiso y luego yo particularmente es una opinión personal los que son de aquí los que son de casa son del Sporting esos quieren ganar y dan ese plus porque son de aquí son de aquí sin menospreciar vuelvo a repetir a los de fuera pero yo creo que ahí juntarse otra vez ese grupo lo más posible y volver a meter ese grupo de lo que es el bloque es fundamental y el sábado se vio y espero que sea algo para seguir durante los partidos de final de temporada bueno pues me quedo con ese mensaje de Jaime espera que se me está cayendo el penganillo para hacer más de verdad a ver no para terminar con una sonrisa eso no que la valoración tiene que ser global de lo que se ha caído lo dejamos ahí tiene que ser global de lo que va a suponer para el conjunto rojo y blanco el triunfo frente al Atlético de Madrid recuperar las sensaciones recuperar el buen rollo personificarlo sin problemas para mí Nacho Cases que lo estuve poniendo a parir todo el año porque no apareció prácticamente durante la temporada chapó el otro día y que se puede ejemplarizar ahí por ejemplo Nachín te quiero gracias no te enfades conmigo y bueno pues nada que ya sabéis que esto es así esto es Asturias esto es de primera hablamos del Sporting y la próxima semana pues volveremos a vernos por aquí no hay fútbol con lo cual tenemos descanso nos lo permitís ¿verdad? gracias Jaime a vosotros un placer perdón gracias que somos así Víctor un millón de gracias y lo dicho que vamos a seguir disfrutando del Sporting de primera con los apelordismos guajes aquí en Terasturias un millón de gracias con los apelordismos guajes con los apelordismos guajes con los apelordismos guajes con los apelordismos guajes un millón de gracias